Las tres mujeres policías que presuntamente brindaban protección a miembros del crimen organizado en su casa de la región 74 fueron consignadas la noche de este viernes a un juzgado penal donde de principio enfrentarán acusaciones por el delito de ultrajes a la autoridad, posteriormente podrían recibir órdenes de aprehensión incluso por delitos federales. La Procuraduría General de Justicia del Estado está a la espera de que otros jueces libren sus respectivas órdenes de aprehensión por delitos que van desde la privación ilegal de la libertad hasta la protección del crimen organizado. Es así como Guadalupe García Pérez, María de Lourdes Pérez y Beatriz Adriana presentarán su declaración preparatoria este mismo fin de semana. En esta información, las acciones de la Policía Judicial para desmembrar esta banda de criminales alcanzaron también un departamento en el fraccionamiento Corales, el número 101 del edificio 1, lote 1, manzana 11 de dicha colonia, fue ubicado como uno de los sitios que los presuntos utilizaban como refugio, incluso en el lugar hay un altar a la Santa Muerte, este domicilio fue asegurado y se encuentra bajo investigación. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, David Valladolid.